nos conocimos hace un añito así porque editamos muy parecido a los vídeos bueno él edita muy parecido a mí como usamos muchos memes de Belén Esteban vamos a hacer el meme challenge, lo sé llamar, ¿vale? tú todos challenge, ¿no? el meme challenge, el meme está, el meme vamos a poner la portada de un meme de Belén Esteban, de mirar su meme de Lidia y tal y tenemos que adivinar qué frase dicen sin reproducirlo y quien falle pues pregunta es al sante para él, así que ¡empezamos!